Comunidad de Madrid, o sea, esto no es una rebelión, porque la rebelión la tendríamos que hacer nosotros contra ellos, que nos están oprimiendo directamente. Ellos están asaltando el último reducto de la resistencia, que es la Comunidad de Madrid, y lo están utilizando, cogiendo toda su organización asociativa, todos sus grupos violentos, sus partidos políticos, sindicatos, etc. ¿Qué es lo que pretenden con esto? De alguna forma, crear una sensación de que la Comunidad de Madrid está gestionando de una forma nefasta, por un lado, para crear el relato, el relato de que España está en la ruina y van a echar las culpas de lo que está pasando a la Comunidad de Madrid de esta ruina, cuando ellos son los claros responsables. Y luego también utilizar el relato de un nuevo confinamiento para seguir avanzando en estas medidas hacia esa dictadura, porque a ellos les gusta mucho estar confinados, y utilizar los decretos del señor Sánchez para ir metiendo toda esa legislación que es antidemocrática la mayoría de las veces. Lo que está claro es que todo esto lo estamos viendo aquí, lo estamos denunciando, lo llevamos diciendo, yo he visto programas que se anuncian, Sánchez quiere confinar Madrid, el plan de Sánchez para confinar Madrid, son titulares que hemos puesto aquí, claramente, lo que lo voy a repetir, no entiendo cómo, si nosotros sabemos esto, los que tendrían que saberlo no lo saben y actúan en consecuencia, porque es que la comunicación que está haciendo la Comunidad de Madrid es nefasta, es cierto que los medios, la mayoría, están a favor de la izquierda, pero se podría haber utilizado, digamos, las armas que se tienen para explicar a los madrileños lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, va el señor Sánchez a la Casa de Correos, que va como un salvador y le recibe la presidenta, yo creo que eso fue un error terrible dejar, prácticamente parecía que se rendía a sus pies, cuando el único culpable de lo que está pasando no es la señora Ayuso, es Pedro Sánchez, que ha hecho dejación de funciones. Si la Comunidad de Madrid, los datos no son buenos... Gracias. Gracias. Gracias.